hola cómo están hace un año este vídeo para el día del veganismo con la intención de partir con mi canal de youtube y poder compartir con ustedes todo lo que aprendí acerca del veganismo y poder llegar a la mayor cantidad de personas ya sean 10 100 o 1000 personas y también poder mostrar todo lo que siento respecto al veganismo por eso creo que este vídeo resume totalmente lo que una persona vegana le podría decir a otra que es conoce sobre el veganismo o como decimos los veganos plantarle la semilla a las personas o la idea para tratar de que haga la conexión de lo importante que hoy en día es considerar el veganismo como parte de nuestros días así que espero que disfrutes el vídeo y lo puedas ver con la mayor capacidad de reflexión posible veganismo no es acerca de ser perfecto no es acerca de ser superior es acerca de mirar más allá de nosotros acerca de cómo nuestras decisiones afectan a otros y elegir un estilo de vida de compasión hacia otros animales es hacer lo correcto en un mundo donde la apatía y la justicia es la norma veganismo no es una dieta no es una religión y es más que un estilo de vida es una actitud justa que busca excluir lo más posible todas las formas de explotación y crueldad hacen los animales no humanos todas las personas y en serio es muy fácil la agricultura animal es una de las industrias más destructivas del planeta una de las principales causas de la destrucción de nuestro medio ambiente muchas personas optan por este tipo de dieta incluso cuando la mayoría de nosotros no podría matar a ninguno de ellos por nosotros mismos pero no tiene que ser de esta manera y me gustaría poder ayudar a otros a entender al igual como yo antes no entendía no sabía pero me obligué a mirar lo que realmente está pasando me di cuenta que al ver a un animal no podía decir que mi paladar vale más que su vida me di cuenta de que no necesitamos dañar animales para vivir una vida sana y plena así que me hice vegano pero qué es el veganismo veganismo es una filosofía y un estilo de vida que busca excluir tanto como sea posible y practicable cualquier forma de explotación y crueldad animal ya sea para alimento para vestimenta o cualquier otro propósito por ende promueve el desarrollo de alternativas que sean libres de utilización animal para el beneficio de ellos de los humanos y el medio ambiente en términos de dieta significa excluir todo producto derivado parcial o totalmente de animales sólo se necesita un poco de esfuerzo para formar nuevos hábitos y una vez que uno cambia se hace más fácil hay un montón de documentales para aprender sobre veganismo los más conocidos son earthling forks over knives y conspiración además hoy hay una cantidad enorme de documentales sobre salud los últimos son eating your life food choices what a health and plant poor nation también hay otros como empatía beautiful kingdom vegukeret specimens y unity tampoco puedo dejar de lado la última película de ficción que ha hecho cambiar a varios como obvia también están algunos de los mejores discursos veganos que puedes ver que es el de gary yurotsky y james asprey y por último este 2018 cuatro documentales que seguro estarán dentro de los mejores documentales veganos dominion que habla de la mayoría de las formas de explotación animal de game changers que muestra a cientos de deportistas veganos de yo yo efecto como los productos de origen animal afectan a nuestra salud eating our weight extinction como la ganadería está literalmente destruyendo a nuestro planeta todos quieren cambiar el mundo pero nadie sabe exactamente cuál es la manera el veganismo es una de esas algo que todos podemos hacer ahora mismo y va a marcar la diferencia tú puedes decidir al menos tres veces al día y decir estoy en contra de injusticia me importa mi salud y me importa el futuro de este planeta mostrando que tus acciones son congruentes con tus ideas muchas personas también preguntan por qué ser vegano y no solo vegetariano es fácil de entender para la mayoría de nosotros que comer carne significa matar un animal pero al darse cuenta el daño que genera la forma en cómo funciona la industria de la carne y cómo nos han ocultado eso durante nuestras vidas el ser vegetariano no es suficiente muchas personas creen que al ser vegano tienes que dejar de lado todos los productos que te gustan hoy en día hay versiones veganas de lo que se te puede imaginar pasteles veganos chocolates leches quesos y carnes sin embargo la manera más saludable para vivir es comer alimentos integrales cuando tomas la decisión de ser vegano es fácil aunque la parte más difícil de esto es darse cuenta de que nuestros amigos familiares y todas las personas que amamos soportan y apoyan este tipo de empresas que producen tanto dolor y sufrimiento una vez que haces la conexión te das cuenta de que los animales no deben ser explotados y maltratados en ninguna circunstancia cuando entiendes la injusticia y el dolor que está sucediendo a veces sientes que no hay esperanza pero hay una comunidad creciente de personas con tus mismos pensamientos y que están tratando de cambiar el mundo y que tú también puedes ser parte hay un montón de información y personas dedicando su vida por esto desde una persona hasta un grupo de gente haciendo el cambio hacen la diferencia puede que la ignorancia dure para siempre pero el mundo está cambiando no hay ninguna excusa en este momento para apoyar lo que está sucediendo muchas personas no se dan cuenta lo mucho que sus acciones afectan a otros pero llega un momento en que la ignorancia ya no es excusa una vez que sabes tienes y debes cambiar si no cambiamos por amor y respeto nos vemos obligados a cambiar por desesperación de las personas que consumen animales y sus productos no son malos o malo 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 es una lógica que ha sido buried y supresado intencionalmente por nuestra sociedad si te han dicho la lie enough veces, es una parte de tu realidad y si muchas personas han enseñado esa lie pues ahora es una parte de la cultura y si esa cultura pasa esa disinformación a la siguiente generación pues ahora es una tradición y lo que tenemos que recordar es que solo porque tenemos una tradición no significa que es morally acceptable a think we have such a thing called a slaughterhouse where people are employed to grab an animal use electric prods to force it to go where they want to jam bolts in their heads to slice their throats up hang them from chains and watch them die as blood drips out of their throat and their legs kick desperately to think that even exists in the numbers that it does we're not talking about there's a few bad people around that do that what about this is the norm if we can't stop and look in that and say holy crap what have we done if we can't face that we will not be able to face anything every single person here who has made the connection has a duty to act on behalf of animals and take that seriously because this is not some mundane diet choice this is the difference between enslavement and freedom between torture and peace between death and life this is serious and you understand it and you are part of this revolution the difference between someone that finds veganism easy and someone that finds veganism hard is the person that finds it easy is thinking about the victim the person that finds it's hard is thinking about themselves one person does make a difference and together we are changing the world juntos estamos cambiando el mundo es momento de que nos quitemos el egoísmo y lo reemplacemos por empatía es momento de quitarnos todas las excusas de que me gusta de que la tradición de que la cultura de que es muy complicado en serio realmente crees de que estos argumentos justifican financiar apoyar y legitimar tales industrias que causan tal brutal extracción realmente crees de que vale la pena cuando es totalmente innecesario está en ti y en cada uno de nosotros en que esto acabe está en ti en convertirte en tu mejor versión y así hacer un mundo más justo con más amor más sano con menos discriminación y sobre todo con más respeto a todos los seres de este planeta así que después de haber visto este vídeo espero que tome la decisión correcta recuerda compartir darle un like dejar un comentario abajo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós